Bien, seguimos señores informando. Más información. Esta mañana se abrieron los sobres, las presentaciones que realizaron profesionales de nuestra ciudad para integrar el equipo interdisciplinario que va a asistir al Consejo de la Niñez y la Adolescencia de la Municipalidad de la Ciudad de Rufino. Bueno, el Consejo de la Niñez y la Adolescencia es un organismo que va a asesorar obviamente las autoridades municipales en materia de problemáticas que se han inclusive transmitido desde los establecimientos educativos de nuestra ciudad, tanto primarios como de nivel medio, en el marco de ese Consejo, las problemáticas en general de violencia, de bullying, etcétera, reitero, en los dos niveles. ¿Qué se va a incorporar? Dos profesionales por el momento. Para eso se presentaron a concurso aquellos que obviamente pretendían este cargo. La Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rufino, Cristina Bonadeo, nos comentó de qué manera se ha realizado este llamado a concurso y cuál va a ser lo que se va a tener en cuenta fundamentalmente para la selección de estos profesionales. Mira, yo te comento, lo que vos recién estabas diciendo, en realidad pasa a lo siguiente. Este es el Consejo de Niñez Local, el cual va a funcionar de ahora en adelante en forma permanente. No es lo que estabas vos, perdón Rubén, el proyecto de Consejo de la Niñez de la Nación. Eso es otra cosa. Otra cosa, está bien. En ese sí hay escuelas que están y en las escuelas que no están. Ajá, perfecto. Hacemos la aclaración. Perdón, quiero aclarar eso porque en este Consejo están, que es el Consejo Local, que fue hecho por ordenanza en el año 2013 y ahora se pone en funcionamiento a partir del 1 de septiembre, pero en este sí están todos los colegios, inclusive en este están las instituciones intermedias, juzgado, están los deportivos, el Hospital Sanco, hay muchas más instituciones trabajando dentro de este Consejo. Este Consejo tiene un presidente, tiene un tesorero, tiene un secretario, un prosecretario, como corresponde. Esto está de acuerdo a la ordenanza. Y dicho sea de paso, te comento que la ordenanza, ¿qué decía? Que había que llamar a licitación para pedir psicólogos y trabajadores sociales, los cuales se abrieron a sobre hace media hora, bueno, 9 y media de la mañana, fue como estaba estipulado, había un solo, de los que había presentado el sobre, había una sola persona, el resto éramos todos los de la Secretaría de Desarrollo, y bueno, fueron ocho presentaciones. Bien, bueno, ocho presentaciones, todas de, digamos, son todos psicólogos o hay algún otro profesional? Sí, hay psicólogos y una sola trabajadora social, una licenciada en trabajo social. En trabajo social, sí, esa fue la presentación. ¿Y cuántos son los cargos que se ofrecen? Y se ofrecerían, por ahora, una psicóloga y una trabajadora social. La idea es más adelante agregarle algo más, de acuerdo a que la municipalidad hoy por hoy está un poquito... Porque esto queda para siempre. No quiere decir que la profesional quede para siempre, porque si la profesional o el profesional que ocupe el lugar no lo cumple como corresponde, el Consejo de Niñez, la comisión, está facultada para cambiarlo, por supuesto. Pero siempre todo esto va a trabajar bajo la Secretaría de Desarrollo Social, en conjunto con las actuales personas que trabajan dentro de ella. Siempre bajo la Secretaría de Desarrollo Social. A los profesionales lo que se les hace es un contrato por un tiempo determinado. Exacto, se hace, sí, un contrato, e inclusive ellos van a facturar su trabajo por mes. Bueno, hubo... ¿Cuáles eran los requisitos que se pedían básicamente para que de alguna manera, digamos, puedan cumplir con esta función? Sí, simplemente se le pidió el título habilitante, la matrícula habilitante, porque a veces vos podés tener el título pero no pagas la matrícula actual, en la inscripción ante la DGI, en la forma que estén. Exacto, pueden ser monotributistas. Pueden ser monotributistas, bueno. Y después se le pidió currículo y se le pidió mucho lo que sea antecedentes, porque no todos los psicólogos trabajan dentro de las mismas líneas. Y bueno, los trabajadores de la sociedad generalmente siempre hacen lo mismo. Pero en la psicología hay muchas ramas que se dedican por ahí a cierta... Y nosotros lo que necesitamos es más que nada niñez y adolescencia. Perfecto. Y ellos ofrecieron un, digamos, un arancel, un presupuesto que cuántos de ellos consideran que vale su trabajo. Eso es un poco la... Yo te explico, Rubén. Hay una ordenanza en la cual dice cuánto la municipalidad tiene que disponer por mes... Un presupuesto. Un presupuesto que yo no lo tenía antes, o sea, la secretaría no lo tenía, y hoy lo tiene. Perfecto. Para el gabinete. Bueno, hoy por hoy se habló con el consejo, con la mesa chica, y empezamos con estas profesionales. La idea nuestra es a partir de noviembre agregarle alguna psicopedagoga y si es necesario alguna otra psicóloga. Perfecto. Pero el hecho era empezar. Sabemos que en septiembre ya está funcionando el gabinete. Que para nosotros es muy importante porque estamos desbordados en ese caso. Totalmente. Pero sí estamos seguros que podemos ya empezar y la verdad que me da mucha alegría porque esto lo vengo pidiendo. Luchando hace rato, sí. Y vos te recordás, Rubén, que lo vengo pidiendo de hace rato. Pero bueno, por suerte lo logramos. Perfecto. Y vamos por más. Seguro. La labor concretamente va a ser una labor de campo. ¿Van a ir a las escuelas? ¿Cómo va a ser la cosa? La labor es la siguiente. Ellas, el centro en sí lo van a tener en la Secretaría de Desarrollo, en la cual van a tener que cumplir un determinado horario todos los días, de lunes a viernes, unas horas. Y después trabajar de acuerdo a lo que dice la ordenanza de trabajar en los distintos colegios o donde se requiere el trabajo. Perfecto. El hecho es que ya lo tenemos hecho más o menos así. A veces suceden hechos de violencia, problemas escolares. Bueno, ahí van a trabajar con la criatura o con el adolescente y su grupo familiar, por supuesto. No intervieran en este caso los docentes. Quedan, digamos, aparte los docentes en este caso o por ahí los docentes pueden... Sí, puede que el docente colabore porque el hecho de que nosotros lo que más pedimos por ahí es que el docente es el que está diariamente con la persona, con los padres o con el mismo alumno y es el que ve el problema y por ahí lo detecta ante tiempo, que es lo muy importante, y nos avisa a nosotros, siempre a la Secretaría de Desarrollo, de cuál de ahí se empieza a trabajar sobre ese alumno.